Hola colegas, en el día de hoy tenemos un curioso síntoma en un televisor Samsung modelo 75066 el cual tiene apariencia de corto en la parte del flyback pues al conectarlo y sin encenderlo la pantalla presenta destellos cortos y esporádicos en todo el centro de manera que al parecer vamos a tener que revisar toda la parte de alta tensión incluyendo también la fuente de poder pues el led de encendido no se sostiene en ninguno de sus dos estados al abrir vemos que se encuentra bastante sucio pero no observamos ninguna clase de salto o chisporroteo en la parte de alta tensión que es lo que esperaríamos ver en este tipo de falla de manera que lo apagamos y le hacemos un mantenimiento hecho este incluyendo un lavado del circuito impreso encontramos un detalle que no es característico en las soldaduras y es que éstas carecen de su brillo normal así que al mirar más minuciosamente encontramos varias soldaduras falsas he hecho el retoque tenemos que el piloto ya se estabiliza y el televisor enciende normalmente hoy más que mostrar la causa de esta sencilla falla queremos abordar el tema del conflicto que se presenta entre el cliente y el técnico en este tipo de situaciones sabemos que desde el punto de vista del cliente la reparación no debería salir muy costosa pues la solución fue sencilla no tuvimos que cambiar repuestos y el tiempo invertido fue más bien corto luego la pregunta sería es ético para el técnico cobrar un valor bajo en estos casos esto sobre todo cuando la reparación se realiza a domicilio y por esto el técnico para evitar este conflicto se ve frecuentemente tentado a ocultarle al cliente la verdadera causa del problema en nuestro caso personal creemos que el técnico no debe cobrar más o menos dependiendo de si la falla es grave o sencilla ya que si tomamos como ejemplo una intervención quirúrgica un cliente no pagaría por una simple costura sino porque quien la realiza lo haga con profesionalismo y seguridad esto es lo que vale en todo trabajo profesional e independientemente de los insumos utilizados en los procedimientos un técnico no necesitan para nada ocultarle al cliente que el problema era de soldaduras ni mucho menos necesita falsear los procedimientos la labor del técnico es tener el poder de darle una solución al cliente pues conoce los detalles que para el cliente son imposibles de detectar ya que éste no tiene la experiencia ni el conocimiento para ubicarlos y mucho menos para saber cuál es el procedimiento a seguir tampoco para realizarlo con destreza nos gustaría saber cuál es tu opinión al respecto por favor suscríbete y comparte este vídeo para que todos puedan opinar sobre él muchas gracias por tu atención gracias por ver el video gracias por ver el video